Un, dos, tres, va Hijos, la calle está roja Las cosas estallan, el miedo en el aire Se hace sentir Pero hijos, debajo de la cama Detrás de las rejas o dentro del lugo Hay mundo seguro La calle es un shopping El suite es un shopping La calle es un shopping El suite es un shopping Que difícil es crecer Que difícil es andar Que difícil es crecer Y andar Ustedes pueden cambiar Hijos, la calle está roja Las cosas estallan, el miedo en el aire se hace sentir Pero hijos, debajo de la cama Detrás de las rejas o dentro del lugo No hay mundo seguro Hijos, la calle está roja Tres ojos en la nuca Y pásala bien Tres ojos en la nuca Y pásala bien Tres ojos en la nuca Y pásala bien 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 Y pásala bien